Lo que más le apasionaba a la hija era un ferviente seguidor de los famosos famaderos Wilber Pinto Díaz realizaba este extraño dibujo mientras el padre de Maricel Coa y Bárcena, su expareja y quien habría sido asesinada por sus propias manos, daba sus manifestaciones ante el colegiado especial de vacaciones de la Corte Superior. Así se daba inicio al juicio oral por este asesinato. El día de hoy y a partir de hoy, mejor dicho, en adelante se está llevando esta audiencia pública. Esperamos el profesionalismo de los jueces, que se haga justicia por la pérdida irreparable de mi hija, Maricel Coa y Bárcena. Como ya es de conocimiento público, hace ya más de un año y tres meses que no la tenemos. En la audiencia que se inició a las 9.30 horas, se tomó las declaraciones de los cinco testigos que para esta fecha fueron citados, entre ellos, el padre de la joven profesora. José Coa fue claro en señalar que la familia insiste en pedir a la justicia la pena de 35 años de cárcel por el asesinato de su hija. Esperamos, pues, que vuelvo a reiterar que los señores jueces actúen con equidad, con justicia y se dé, pues, en todo caso, lo que ha pronunciado la fiscalía a 35 años de pena. Este viernes también desde las 9.30 horas se reanudará el proceso, el cual se extenderá hasta el próximo lunes. Entre el martes y miércoles de la siguiente semana se dictará sentencia. Gracias. 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 Gracias.